Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Ah! ¡Basta de juegos! ¡De acuerdo! La hiena vive en una cueva, de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida! Vamos a su... Vamos a ir al escondrijo de la hiena. No puedes robar algo ya robado antes, Mered. Vamos a ir al escondrijo de la hiena. Vamos a ir a comer. ¡Suscríbete al canal! 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 menor duda, que la mayoría del silice se encuentra en las tumbas, pero ya os digo yo que necesitaréis más del que se encuentran las tumbas. Muchos se encuentran pues tirados en cualquier parte del mapa, donde menos os lo esperéis aparece un trozo de silice y deberéis recogerlo. Deberéis recogerlo ya que para conseguir esta armadura debéis activar todas las conversaciones con los deuses primigenios, que si os acordáis son los que hablaban con Desmond, pues aquí también hablan con vosotros, pero esta vez es a través de Vayek. Y para hablar con ellos debéis activar unas plataformas, y para activar dichas plataformas necesitáis silice, todas piden silice, son creo si no recuerdo mal 5 plataformas que debéis activar. Y 4 piden 10, solo 10 trozos de silice, pero la que nos queda nos pide 50. Entonces si no conseguís todos los trozos de silice que hay por ahí, no podréis activar la última de las conversaciones y no podréis conseguir la armadura divina. Así que que lo sepáis que explorar a fondo todas las pirámides y cada rincón, cada rincón que encontréis por ahí. Y para eso Senu es una herramienta bastante útil. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya que he salido de la pirámide, es decir, me he confundido de camino para encontrar a la hiena, aprovecharé para sincronizar esta atalaya que es la cúspide de la pirámide. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? Echaré un vistazo Bueno, como veis, bajar es mucho más fácil que subir Para bajar de esta forma necesitaréis pulsar para adelante el botón L y apretar el círculo Y ya pues, ya llegamos al final Y volvemos a entrar en la pirámide a buscar a la hiena ¡Pobre loco! ¡Soyise! La que posee la magia Este es el hogar de los dioses ¿Qué clase de maldad estará tramando? ¡Largo! ¡No puedes molestar a Osiris! Eso es que vamos por buen camino ¿Qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre... ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba ¡No avances más o la sangre de 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 la sangre Gracias.